Hola que tal es el número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links y esta vez estoy grabando desde mi celular ya que mi computadora está en reparaciones pero bueno nada más quería informarles de que desde que salió Crowler nivel 50 pusieron unas cuantas nuevas recompensas las cuales en total nos darán 100 gemas así que por favor vayan por ellas lo primero que tenemos que hacer es ganar un duelo teniendo al golem de mecanismos antiguos definitivos en el deck usando al Dr. Crowler luego también tenemos que ganar una vez usando al golem de mecanismos antiguos definitivos y luego aparte también nos están pidiendo convocar una, dos y tres veces al golem de mecanismos antiguos definitivos en el JCJ por supuesto muchos aquí pueden pensar de que es en duelos y golados pero no necesitas gastar tus rangos, o sea no necesitas perder duelos porque obviamente el deck de mecanismos antiguos no es tan poderoso y más si le estás metiendo fusiones no es tan poderoso así que nada más dice JCJ entonces lo único que debes hacer es jugar ya sea en duelos informales o también puedes crear una sala con amigos y jugar contra ellos yo si se fijaron ya tenía la primera hecha, la primera convocación y esto fue porque agarré la cuenta de Bractor, uno de mis suscriptores que también tiene canal de YouTube por favor vayan a suscribirse a su canal jugué contra él y bueno aunque tuve la derrota de todas maneras nada más contaba la convocación así que ambos tuvimos esas gemas entonces perfecto así que puedes crearte una sala con amigos y listo también me han dicho que en duelos informales también funciona así que ahorita vamos a hacer eso ups, creo que debería haberme quitado aquí perfecto, nos quitamos de aquí y nos vamos directamente a duelos informales ahorita se fijan me faltaba el de dos duelos digo el de dos convocaciones, perdón muy probablemente ahorita como está la campaña la mayoría se está suicidando entonces muy probablemente pierdan antes de que yo logre convocar a mi monstruo pero como muchos quieren abusar también probablemente no se maten así que tendré un poco de tiempo para poder convocar a mi golem de mecanismos antiguos definitivos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.